Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. La información es poder. ¿Te quieres informar? Pocas veces tenemos la brillante y única oportunidad de saber lo que verdaderamente se encuentra en las discusiones trascendentales de nuestro país. Pocas veces podemos decir que vale la pena utilizar en serio una hora de nuestro valioso tiempo para adquirir una información que puede afectar nuestra vida, la de nuestros hijos o la de nuestros nietos. Quizá puedes decir, no me importa la política, no vale la pena meterse en eso, no me va a afectar lo que haga el gobierno. Pero si leíste, asististe o te enteraste de las marchas que se hicieron en todo México para apoyar al INE, estoy seguro que la información que en este momento te voy a compartir es demasiado importante y puede cambiar tu vida, la de tus hijos o la de tus nietos. pierde una hora, inviértela en escuchar esto que te voy a transmitir. Atiende este llamado tan importante y si crees que vale la pena, compártelo con tus amistades, porque esto puede cambiar al país. Entre más mexicanos sepamos lo que está sucediendo en los entretelones del poder, más seremos los interesados en participar. Hoy no me importa si apoyas o no apoyas al cacas. Si eres o no eres chairo. Si lo eres, bueno, tú lo sabrás. Pero lo que estás a punto de perder con esta modificación legislativa, si es que pasa, es, escúchalo bien, es mucho. Debemos nosotros de saber y de mostrar que México es más grande, pero mucho más grande que el cacas. Y debemos de tenerlo. Como mexicanos tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Porque esta reforma propuesta por él también va a perjudicar a todos sus seguidores, a todos los chairos. Entonces, no puede pasar. Y no debemos permitir que pase. Si para ello tenemos que arriesgar la vida, pues hay que hacerlo. Porque, a fin de cuentas, ¿qué ganamos con vivir bajo la bota de un dictador? Hay que detenerlo. Hay que evitar que siga haciéndole daño al país. Atiende e infórmate. Puede ser que esta sea una de las últimas oportunidades que tengas de hacerlo. Te lo comparto.